Música Traigo una baranja con cuarenta cartas Que ayuda a llorarme de cualquier traición Música Traiciones que dejan algunas sin gratas Que son para el hombre de mal corazón Música Si es el rey de copas, seis cartas primeras Que anuncia barranda con algún amor Música Si es la sota de oro es una traicionera Que vende sus versos sin ver condición Ya se que me dice que le he enamorado Ayer por el rancho donde yo nací Música Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las hembras, palabra que sí Música Dos cargos secretos de la magia negra Mi hueso de muerto para enamorar Música Una buena suerte Es la que me cargo Que nadie en el mundo Es la de iguala Música Música No se les olvide que todo en la vida Tiene su movida al buen novedor Música Música